Este jueves se iniciaron los trabajos de reacondicionamiento de la parte del río Jaya que en el año pasado se dispuso para uso de los municipios en el transcurso de la Semana Mayor. En torno al tema, el alcalde de este municipio, Alex Díaz, dijo que se busca proveer el balneario para el disfrute de los residentes en la zona. Sí, realmente en todas las aguas que han caído, usted sabe que han dañado todo lo que es camino, los ríos, ha sido una situación difícil, nosotros estamos haciendo esfuerzo por rehabilitar esta parte, queremos ya en el momento darle a conocer cuáles son, en qué circunstancias y en qué, cómo pudimos nosotros resolver para que esto sea un nicho, un lugar, un espacio otra vez. Se ayudó tanto a todas estas comunidades que pudieron cobijarse ante este balneario. Joanny Cordero, NTN, su noticiero regional.